ayer miércoles, saldo lamentable de cuatro personas fallecidas, se habla de tres mujeres fallecidas, un hombre también de origen centroamericano y otra persona que se debate entre la vida y la muerte. Ellos se encontraban en una cantina en un sector de la zona 6 cuando fueron atacados a balazos. Luego la Policía Nacional Civil montó un operativo, se habló también de importantes capturas. Alfredo Mendoza se ha movilizado hasta este sector de zona 6 y nos tiene detalles de lo que ha ocurrido y además cómo se encuentra este sector, cómo amanece un día después de este violento ataque armado que se registró. Alfredo, buenos días, te escuchamos, adelante con tu reporte. Así es compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía. Tenemos información importante y es que hemos realizado un recorrido por la 20 Avenida y Calzada, José Mía y Vidaurre. Justo en este sector, ayer en horas de la noche, se registra un ataque armado en donde cuatro personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas de bala. Y es que pues varias personas que caminan esta mañana por el lugar, que se conducen hacia sus respectivas labores, se observan este lugar pues muy consternados por lo suscitado. Hemos venido hasta este punto para que usted conozca cómo se desarrolla la actividad que a diario se desarrollaba comúnmente antes de que sucediera el ataque. Nos podemos dar cuenta que pues funcionan dos locales, un local de variedades y otro taller de bicicletas. Ellos pues aperturan sus puertas esta mañana, sin embargo, muy consternados con lo que pasó. Preocupante debido a que pues cuatro personas perdieron la vida a pocos metros de donde se encuentran trabajando ellos prácticamente a diario. Vamos a caminar por acá. Y es que varias personas observaron ayer nuestras diferentes emisiones y pudieron darse cuenta que en este lugar, en donde ellos pues lo utilizan como parada de bus, fue donde se suscita este ataque. Vemos cómo aún la cinta amarilla puesta por el Ministerio Público permanece en esta puerta, en ese portón de este pues inmueble en donde se vendían bebidas alcohólicas. Afortunadamente pues las fuerzas de seguridad pudieron dar con dos sospechosos de haber cometido este crimen. Ellos pues ya están rindiendo sus declaraciones correspondientes en el juzgado competente. También quiero indicarles por parte de la Policía Nacional Civil se mantiene un operativo de seguridad. Y no solo en esta área, hemos caminado por varios puntos de la zona 6 y zona 2 de la Ciudad de Guatemala. En efecto nos podemos dar cuenta que varios uniformados de la entidad Policía Nacional Civil permanecen en resguardo hacia los guatemaltecos. Nos llama mucho la atención como pues las personas que vienen hasta este punto, hasta la 20 avenida sobre la calzada José Mía y Vidaurre, pues voltean a ver este local porque saben qué fue lo que pasó. Lamentablemente acá pues cuatro personas perdieron la vida. Es un lugar muy transitado, pues lamentan mucho lo que está suscitándose en el país, esta ola de violencia y esta ola de criminalidad que acecha prácticamente varios sectores de Guatemala todos los días. Este reporte que tengo hasta el momento con Pérez, es la actividad que se desarrolla desde luego pues este local permanece cerrado y está bajo investigación del Ministerio Público. Sin embargo, pues también seguiremos al pendiente en otros puntos para pues brindarle a ustedes la información sobre qué es lo que pasa a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a ser principal. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por esta información. Ahí tenemos cómo cerramos ayer una jornada muy violenta en Ciudad Capital y sectores aledaños. Este ataque que se produce, como indicábamos, cerca de las 21 horas, ya nos brindaba Alfredo más detalles. Son cuatro las personas asesinadas, dos más que se encuentran hospitalizadas prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte cuando sujetos armados se acercaron a esta cantina y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas. Son tres mujeres las fallecidas. Se tiene, según algunos reportes preliminares, que una de ellas se encontraba en estado de gestación. De verdad, lamentable cómo la violencia continúa imperando en nuestro país. Estaremos atentos a lo que arrojan las líneas de investigación en torno a este caso. Como indicábamos, teníamos conocimiento que luego de que se produce este ataque armado, se monta un operativo relámpago por parte de las Fuerzas de Seguridad de la Policía Nacional Civil en varios sectores de Zona 6 y también de Zona 2 Capitalina para dar con los responsables de este ataque armado que ha preocupado también a los vecinos de Zona 6 Capitalina. Como indicamos, las personas atacadas correspondían a nacionalidades salvadoreñas y hondureñas. Nuestro compañero Alfredo Mendoza nos brindaba entonces detalles, cómo amanece también la escena del crimen un día después de la masacre.